¡Suscríbete! ¡Suscríbete para Truville! Por la falta de Rojas, la primera, segunda colectiva. Y fíjate que quedó Bihuaco, un equipo muy chico en la tabla, pero García y Rojas, una tabla muy chica. Truville le echó bien el juego, quiso trianguló, cortó y se puso cuatro. Manuel, Gibson, pica para su gol ante Rojas, media vuelta y doble del cero, que es grandote, pero maneja. Gibson, ahora lo marca Joao Vítor Franca. Igualmente se anima, Gibson hasta adentro, revierte bien, ¡Maza! ¡Pa, pa! Santiago para Gibson, que choca ante Franca y se levanta para doble de Truville. Que descarga, Pena García tiene revancha, decide acercarse al aro y termina tapando Gibson otra vez. Me gusta de jugar a Jumbo, ¿por qué? Porque a Magoa que tiraba él, la descarga con el brasileño en la hundida. Para jugar a Jumbo del partido. Yo pensé que se le iba a dar a Sims. Mayorá, Gibson, Gibson, revancha. Ahora sí, hay pa, pa, pa del rojo. Ha bajado considerablemente el score en estos últimos minutos. Y Gibson consigue puntos y también saca la falta para ponerse a Occi. Ahora perdió un poco el sombre, ahí está el trabajo, diferencia física a favor. Buscó el juego interno. Con el estallador el Tati, a mano ante el Pepo, se acerca el aro, descargó para Gibson, 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 Gibson. Gibson y doble del rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!